Miguel Ángel Ruso no quiere hablar de Paolo Guerrero, el A1 está cansado de la novela del verano. Paolo Guerrero llegará a Boca, todos están como locos para que juegue en el conjunto Ceneice. Vuelve el VAR a la Liga 1, ¡ay, ay, ay! ¡Qué temita! Tenemos también drama, quejas por todos lados, la manera en la cual se va a implementar el baile en el Perú va a traer mucha cola, ¡cuidado! Supergrau ganó su segundo título, ¡atención! Recordemos que ascendió de segunda a primera, ganó también la Copa Bicentenario y ahora la Supercopa al conjunto de Binacional. ¿Será el nuevo Binacional Grau? Vamos a ver, quédense con Equipo Chico, con Michelle Serna, Cristian Barturén y quien les habla, Jan Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Equipo Chico, hay temas para hablar constantemente el día de hoy. De verdad, va a quedar corto el programa, pero bueno, ¿cómo te va Michelle Serna? A ver, ¿cómo te va? ¿Qué tal gorrito? Bueno, hoy vine con un look distinto. ¿Qué tal? ¿Qué tal sombrero, perdón? Ya que las gorras, que las viseras no me protegen de todo el sol, decidí venir con este sombrerito. Espero que puedan ver mi rostro, ¿se ve? ¿se ve? ¿se nota? ¿no hay problema? Ahí está. Aparte, ya estamos fin de semana, hoy... ¿Dónde lo conseguiste? ¿Quién te lo regaló? ¿Dónde lo compraste? ¿En qué ciudad? ¿En qué país? Te digo también la marca, la empresa, de dónde procede y todo. El precio, claro, claro. Bueno, el precio lo compré en Gamarra, así que en Gamarra encuentras una variedad de cosas a un precio súper barato. Si no me equivoco, me costó 30 lucitas o 20, por ahí, por ahí, un promedio, un promedio. Pues sí deberías salir a la calle siempre con ese gorro, por más que no tengas varios de diferente modelo, porque el sol está quemando fuerte. Sí, me protege absolutamente todo. Mi gorra de hipster de oficina, ya la del PlayStation 1, porque la verdad que el sol quema tremendamente. ¿Cómo te va, Cristian Barturén, que ha venido elegante, como si trabajara en una oficina con esa camisa, ese pantalón y esas zapatillas? ¿Cómo te va, Barturén? Hola, ¿cómo estás, Jan? Mishi, buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Barturén. Un saludo para todos mis señitos. ¿Cómo están, señas? Buenos días. La gente de la oficina, la gente que está vendiendo a su jugo en la esquina, la gente que está yendo a los chivolos a sus vacaciones útiles. Felicidades a todos, a mi hermana, a mi sobrina de tres añitos, a Alejandro, un besote para ti, para todos, para Renzo, para mi tocayo, para todos. Muy buenos días. Felicidades al campeón, el atlético Grau, como dirían en Piura. Somos campeones, guau, compadre. Un saludo para todos por allá, para toda mi familia que es hincha del Grau y de la U. Un saludo para todos. Y bueno, también, no sé, ojalá que haya tiempo, pero a mí me encantaría un poco tocar el tema de Messi, porque, no sé, más adelante, ¿no? Por favor. ¿Qué pasa? Respeta la pauta, por favor. Messi ya lleva 15 años negociando acá, su viejo de Messi le encanta la plata, le gusta la plata, y cada año que falta un año para renovar, le dicen, no voy a renovar, le aumentan 5 millones. Listo, se acabó. Vienen aumentando, le dicen 5 millones al año, hace 10 años, Barturé. Ya, bacán, bacán. El hashtag que había listado, se va al tacho. No, sí, el hashtag me interesa. No, pero ojo que... El hashtag es, ¿cómo es el hashtag de producción? Si fueras Messi, jugarías, jugarías. Si fueras Messi, jugarías. ¿Por qué decimos esto? Si fueras Messi, jugarías. Si fueras Messi, jugarías. Hay que recordar que Messi tiene bastantes propuestas ya desde el 2018. Hay, por ejemplo, lo de Manchester City. También el Inter, que está a cargo de la familia Schwann. Que ellos afirmaron que en el tema monetario no hay ningún problema. Ellos pueden suplir. ¿Plata tienen? Claro que sí. Parece una alianza. Le sobra. Y aparte también podría ser una opción lo de la Liga, lo del MLS. Sí, también. Con David Betk. Lo que pasa es que, compañeros... David Betk. David Betk. Sí, hay que demorarse un poquito. Lo que pasa, compañeros, es que el contrato de Messi se acaba en Barcelona en el 2021. Están negociando actualmente, pero no llevan un acuerdo. Y en España se está hablando de que no se sabe si Messi va a seguir. Y especulan a qué club podría ir. Entonces, se nos ocurrió la idea de traer ese hashtag para el canal. Se baja el rating. Ya, entonces, ¿de qué hablamos? No, no. Ya, hablemos de... Miguel Ángel Ruso, pues. Lo que ha habido en la pauta. Me respeto la pauta porque el productor es violento. Ya, ya. El productor es violento. A ver, la pauta. Ya. Miguel Ángel Ruso, que ya está cansado, está harto de escuchar de Pueblo Guerrero. La Boca prometió a Pueblo Guerrero. Las cuatro listas que participaron para ganar la selección, la presidencia, prometieron a Guerrero. Me acuerdo que el especialismo también mandó al gerente deportivo Burdizo allá. También habló Riquelme con él y todos los candidatos hablaron con Guerrero. Al final, Guerrero no llegó. Lo usaron de caballito de batalla, ¿no? Sabiendo de que podían pagar la cláusula de repente, pero no el sueldo. Y sabían, pero igual había que usar a Guerrero, ¿no? Como caballo de batalla para ganar las elecciones. Porque la gente en Boca, los hinchas, y también el socio se volvía loco con Guerrero. Pero Ruso se cansó. Se hartó. Así como Ruso se hartó de que no haya la Champions en la concentración, así como se hartó de que los viajes eran muy largos en bus a jugar en provincia, se hartó. Se cansó. Ya se molestó con el tema de Guerrero. No quiere escuchar de Guerrero. Ya. También se hartó el calor en Paraguay. También. También. El representante de Paolo Guerrero ha manifestado que todavía Boca está luchando por escucharlo. Que todavía hay una posibilidad. No está cerrado del todo. Así que no podemos mudarlo por descartado la posibilidad de que el depredador vaya a jugar al más grande de Argentina, Boca Juniors. Claro, aparte, ayer inició el campeonato gaucho, donde supuestamente juega Paolo y vio por su ausencia. Entonces, eso alerta las alarmas de repente. Mira, yo creo sinceramente, yo creo sinceramente que una semana, tal vez menos, vamos a despertar un día y vamos a ver la sorpresa que Paolo va a estar en Boca. Porque falta el tema económico, nada más. Ayer Renzo decía que el 31 de este mes acababa el tema de inscripciones en Argentina, falta una semana. Lo que pasa a Barturén es que ver, y le hemos explicado a veces el tema de la mensualidad. O sea, Boca puede pagar 4, 5, 10, hasta 15 puede pagar de cláusula en millones. Pero el tema de la mensualidad creo que es algo que es innegociable para Boca. No sé, yo no sé si tanto así, porque para que el representante diga de Paolo, Boca está negociando, no se rinde. Es porque él está cediendo también. Yo creo que van a llegar a un acuerdo. Yo creo que van a llegar a un acuerdo. Claro, aparte de tantos años jugando en Barça, creo que lo correcto sería que se retire ahí. No, lo de Guerrero. Lo de Guerrero. No, perdón, perdón, perdón. ¿Qué pasó? Seguía con... Está bien. ¿Qué pasa, Marcel? Se contagió. No tomó desayuno. No, no, es que estamos fin de semana. Abajo venden pan con camote y también tu quinoa. Abajo venden pan con camote y quinoa, por favor. No lo siento. Ayer me compré a 3 soles de reino. Un pan con hamburguesa, con papas fritas. Es que escúchame, estaba leyendo los comentarios. En la estación del Metropolitano de Javier Prado. Es que leía los comentarios y acá decía, por ejemplo, Messi debería jugar en Carapongo. Entonces era como que... Ah, por el hashtag. Sí, el hashtag. No, ya después vamos a lanzar el hashtag. Pero le pedimos a la gente que compartan. ¿Cuánto compartiste ahí? Ocho compartiste. Sobre todo... No, mínimo tiene que haber, no como futbolero, pero mínimo, mínimo, no sé. Unos 50. 60, 60, por ahí. Compartan, compartan en vivo, en la transmisión en vivo. Sobre todo a la gente de Piura que vive en Lima y en todos lados en el Perú que están contentas porque le salió campeón su equipo. Compartan, muchachos, compartan. El super Grau hace la cosa bien. Aparece que Grau puede ser que sea el nuevo Garcilaso en 2013-2014. Es algo anecdótico lo de Grau. Puede ser que sea el nuevo Garcilaso. Un abrazo para el profe Pablo Segarra que a mí me encanta cómo fue a sus equipos. Puede ser que sea el nuevo Garcilaso, puede ser que sea el nuevo Garcilaso. No sé. Lo que yo conversé por ahí con gente llegada a Grau es que tienen algo a favor, ¿ya? Tienen algo a favor en Grau. ¿Qué tienen a favor? A ver, que no sean desesperados, ¿ya? Porque invirtieron mucha plata y ya están cobrando por la televisión porque hay muchos dirigentes que invierten mucha plata, ¿no? Se ponen la mano de bolsillo para la Copa Perú y todo eso, segunda edición también. Y llega la plata a la televisión de primera y se vuelven locos. Y agarran el 75%, el 25% dejan para el equipo y el equipo termina endeudado y sin pagar. En este caso, no. Han entendido que no hay que desesperarse, que la ganancia va a venir después y no se han vuelto locos y no han agarrado casi la mayoría de la plata de la televisión para ellos. No, sino en invertir. Porque hay muchos dirigentes en el fútbol peruano que cuando llega a primera ve la platita de la televisión y se loquea. Y dice, oye, invertí 500 mil, ahora me toca recuperar, ¿no? Ahora recupero. Y el equipo lo dejan abandonado y termina sin plata. Pero bueno, a ver, compartimos, le dime a la gente, compartan la transmisión en vivo, más público, compartan para llegar a más gente. Si reciente conectas a Equipo Chico, dale like y también suscríbete a la página Equipo Chico. Leemos comentarios y después comenzamos con el tema de Guerrero también. A ver, leemos acá. A ver. Michelle y Barturén, buena dupla. Ay, no. Barturén. No, no. Néstor Palomino. No, no, no. Néstor Palomino. Yo creo que muchas canciones en inglés la están afectando. Néstor Palomino. Es que no, no. Este comentario. Cuídate, protégete. No, no, no. Este comentario fue demasiado. ¿Qué? Néstor Palomino. No puedo. No puedo con este comentario. Cuídate, protégete. Ahí está. Sobre todo cuídate. Ahí está. Michelle, así. Es que este comentario fue demasiado. No, no. Cuidado. Víctor A. Peña que dice. Cuidado. Es que cargar ese sombrero en la cabeza es mucho esfuerzo. Ah, su madre. Qué maleado. Se pasó de maleado. Mi Nacional no pinta bien para Libertadores. Coincido con Marco Antonio Meléndez Muñoz, que tiene negocio seguramente. ¿Juó Polar? Todo el día no sigue. ¿Juó Polar? Atención. ¿Juó Polar? ¿Juó Polar? Utilísima. No merece más. Es acá. ¿Qué dice? Marturen. Sale con una chica. Es acá. Luis Javier Flores Calderón. No, maleado. Cuídate, protégete. Cuídate, protégete. Chávez firmará por la U. Es acá. Claro. Diego Chávez, ¿no? Diego Chávez. ¿Quién dijo? Así me paguen 300 dólares. No he estado en nada también. Hermano, no le mintas al Perú. No, pero tampoco. Tu situación disciplinaria ha sido muy mala, por lo cual has estado sin ciertos problemas de equipos. Muy bolísimamente. Y en la U te está dando la oportunidad de tu vida. Mira. Ya si no la aprovechas, hermano, dedícate a otra cosa. Cuando el señor Chávez estaba en su peso y jugaba en la U, cuando estaba a comisión sobre todo, en ese momento. Yo lo pido a la selección. Déjame terminar. Sí, pero era muy indisciplinado. En ese momento, el señor Chávez, en 2013, en la U, era el mejor lateral derecho del campeonato. Después sabemos todo lo que pasó, el desorden y todo lo que vino. Pero es un lateral. Si está en su peso, que le puede rendir a cualquier equipo en el Perú. Claro, está. Claro. O sea, cualquier deportista, cuando uno quiere, lo logra. Y que baje 15 kilos. Es un lateral que ataca y defiende. Y encima tiene gol. No solamente buen centro, tiene gol también. Es un lateral muy importante. Una pena que su carrera se vio también trabada. Porque es un jugador que era para que se quede. Mira, hermano. Era para que juegues el fútbol en la U. Años. 15 años. Y para que resuelvas tu vida económica en la U nada más. Porque la calidad la tiene. Chávez. Chávez, si hubieras tenido una buena carrera en el tema disciplinario, Corsa ni existiría en la U. Pero es un tema tuyo. Pero la verdad, pues. Bueno. Estás iría jugando Corso Municipal o en otro lado. Si Chávez hubiera llevado una buena carrera en la U, Corsa no existiría en la U. Yo sé que vas a responder de manera mala y de manera fuerte y violenta, por lo que te voy a decir. A ver, dígame. Pero después de 15 años que te conozco, coincido contigo. Te agradezco. Es increíble. Coincido con él. Coincido con él. Me hicimos una foto, creo, para ese momento tan importante. Que coincido con un comentario fuerte, punzante. Gracias. Porque ahí están los laterales que ataquen. Y que se entren bien. Estoy extasiado. ¿Qué pasa con las visiones menores? ADM Soccer trabaja también ahí, hermano. Centran muy mal. Centran Santillán. Trauco, los únicos, hermano. No, no, no. En la U, lucharía su puesto con... A toda la jefe, nada más. ¿Qué pasa? ¿Hay que ser zurdo para centrar bien en el Perú? ¿Hay que ser zurdo para centrar bien en el Perú? Señor, yo soy zurdo. O sea, malo. Tú centras bien, pues. Pero solamente los zurdos. No los juegas nada. Yancito, sé que viniste un poco malhumorado. Sé que viniste un poco malhumorado. No tomé desayuno. No desfío a la tía, no desfío. Pero el lateral derecho en el Perú se centra muy mal. El lateral derecho en el Perú, la Liga, pero se centra muy mal. ¿Qué pasa? ¿Solamente los zurdos laterales se centran bien? Hay que trabajar, hermano. O sea, hay que trabajar ahí. No solamente marcar, garra, actitud. No, no. Influencer, no. Hay que trabajar, ¿ah? Hay que trabajar en el centro, ¿ah? Nada. Que corro, que marco, me tiro al piso. No, eso no es suficiente. Que tiro de cabeza. Como en el Duclos se tiró de cabeza. Yo no quiero, yo no quiero. A un Duclos se barrió de cabeza. Le hicieron ídolo también. O sea, hermano, por favor, hay que centrar nada que influencia, que regalo, que mis derechos de Instagram los paso a Emilelia y al Pro. No, hermano, hay que centrar bien. Hay que centrar. Equipo grande, hay que centrar bien. Por favor. Bueno, en la U. Usted ya sabe, usted ya sabe. No, en mi cuenta. Yo lo que te iba a decir, lo que yo te iba a decir es que estoy de acuerdo en ese tema. O sea, yo entiendo que el ímpetu se aplaude, que la gana, la voluntad, que voy a chocar. Todo eso se aplaude. Todo eso se aplaude. Pero, como tú dices, un poco más en lo que es lateral del equipo grande, ¿no? El centro, el ir y vuelta, el cerrar bien tu lado cuando te atacan. Eso que no tiene Gómez, por ejemplo. Realizar bien el desborde, pero también no descuidar la marca. Y sobre todo cerrar bien por tu lado. Eso no tiene... Claro. Repito, Chávez, es tu culpa. Es tu responsabilidad. Ahora, si tú hubieras llevado una buena carrera profesionalmente, no hubiera existido Corso en la U. Es tu responsabilidad. De repente sí, porque Corso hizo una buena presentación con la selección. Si Chávez la rompía en la U, Corso iba a ser su eterno suplente. Lo que pasa es que para jugar en la U hay que hacer un lateral que ataque. Claro. En Perú puede rendir porque Perú, en la eliminatoria, es un equipo chico en la eliminatoria Perú. Pero la U es un equipo grande y yo creo que la U, Alianza, Cristal, necesitan laterales que ataquen, que tiren centro. Porque la U, Alianza y Cristal tienen que salir a buscar el partido en todos lados. Y es imperdonable que un equipo como Alianza, U, Cristal tenga laterales que no sepan centrar. Como también se lo dije a la Alianza Benguechea, cuando tenía a Duclos y al amigo de Barturén Garro. No sabían centrar. Y es imposible jugar al fútbol ahora con laterales así, cuando tienes un equipo grande que busca todos los partidos. No se puede permitir más. No se puede generar más laterales en equipos grandes que no sepan centrar. Por favor. Gracias a recordar. Un saludo para mi vecino Luis Garro, chistoso eres, ¿no? Crees que no sabía. No te escuché, ¿no? Así que a guiar me parezco sin lentes, ¿no? Malveres, ¿no? Uy, bueno. No, es mi amigo, pero ¿cómo me va a gritar en la calle? Pasa con su carro y me dice, ¡ay, a guiar! ¿Te puedes arreglar o a guiar o no? Porque estoy sin lentes. No, no. Para su edad tiene razón. No me parece, no me parece. ¿Te parece a guiar arreglado? No, pero un saludo para Luchito que está en la San Martín. Sí, o sea, sí, tiene los suelos. No, es que pasa que está en la calle y pasa mi amigo. ¿Y por qué te ofendes? No me ofendo, me quito los lentes por el sol porque quiero pintarme la cara y escucho que me... ¡Ay, a guiar! Y después cuando volteo lo veo que es él y me río, pues, ¿no? Me quiero hacer una broma porque estaba silencio y dice que me parezco a guiar. Ya se toqué y dice la gente. No sea malo. Te está ayudando, dice, te está ayudando. No sea malo. ¿Te está ayudando? Bueno. ¿Te querías agradecer? No, no, no. ¿Te querías agradecer al amigo? Claro. ¿Ves? Es un malabo. Si me decían Maluma no me molestaba, pero bueno. ¿Qué dicen los comentarios, ya? Ya, bueno, cuidado cuando vamos a sacar... ¡Ay, qué pasa! No. ¿Te pareces? No, no, sacamos que mal. No, no, no. Déjalo, no me importa. A Randy Marge merece una... ¿Randy qué? Marge merece un... ¡Oh, ya! ...protégete, pero violento. A ver, Randy qué? Marge, mira lo que te pone. ¡Randy Marge! Primero pon tu foto. Primero pon tu foto. Segundo tu nombre original, ¿ya? Cuídate, protégete, ¿ya? Y piensa bien lo que escribes antes de... Piensa bien lo que vas a escribir. Lo voy a buscar. Lo voy a buscar, ¿ah? Santillán se entra bien, claro. Santillán se entra bien, porque es suro también, ¿no? Claro. Buen jugador, buen jugador. Bartolino Sebas, malo. Corzo lo anuló a Neymar y a Chávez. ¿A quién? ¿A quién? Michelle Andrés Ágreda. Argumenta, no solamente grites. Bueno, ¿quién grita? Es acá Michelle Andrés Ágreda. En este... ¡No, está bien! ¡Uy, verdad! ¡Uy! ¡Ey! ¡Está bien! Yo no digo que... Yo, escúcheme, creo que no me había entendido o... No sé, o soy bruto yo, no lo sé. No sé, porque yo... No, es que escúcheme, yo he dicho, refiriéndome específicamente en el caso de la U, no de la selección. Corzo se le agradece lo que hizo la selección en la U, pero yo repito, específicamente en el caso de la U, si Chávez tenía una carrera impecable profesional, no hubiera sido lo que hizo, no tengo dudas que Corzo tenía jugando en municipal, o en otro equipo, o en San Martín, no estaría en la U, así de fácil, porque Chávez es más jugador que Corzo. Como que Corzo es para la selección, pero tiene que atacar más, ¿no? Obviamente, porque juega en la U. ¿Por qué Corzo es suplente de avíncola en la selección? Porque no hay otro lateral derecho que le pelea a Corzo. Si Cabello quisiera, lo saca de la selección a Corzo. Madrid también se ha caído, ¿ah? No, Madrid es un invento, hermano. No se ha caído mucho. Madrid es muy malo, Madrid es muy malo. Lo de Russo, ya está cansado, ¿no? Ya está cansado. Madrid es horroroso. Lo de Russo dijo, se sabe lo que todos ya saben. Entonces, es como... No, pero con lo que dijo el representante de Paolo... ¿Quiere trabajar con los delitos? No descartó la posibilización de que Paolo concreta y convocada. Es cuestión de días, de una semana, de horas, posiblemente de días, que el agente de Paolo le diga a Boca, mira ya, tú me ofreces 5, yo quiero 6, ya 5 y 50. Yo creo que se van a poner de acuerdo, porque ese es solamente el tema del sueldo y se tiene que poner de acuerdo, porque si el representante de Paolo te está diciendo eso de Boca es porque quiere, quiere jugar en Boca. Claro, aparte, Boca recibió dinero ahora último por unos reclamos que presentó, entonces el tema monetario tampoco sería problema para concretar con Paolo. Sí, bueno, también es la promesa de la dirigencia y está siendo muy criticada la dirigencia de Boca con respecto a los fichajes, está siendo muy criticada, muy golpeada porque prometieron una cosa y no están cumpliendo y además se dan cuenta de que no es fácil dirigir a Boca, no es fácil y creo que las críticas van por ahí, para Meal, para Riquelme, con el tema de los fichajes, está muy lento Boca para el tema de fichar jugadores y hay un reclamo generalizado para eso, pero bueno, ya hemos hablado hasta el cansancio de Guerrero, el hashtag es, si fueras Messi jugaría en, si fueras Messi jugaría en, ahí está, yo puedo decir mi opinión, hashtag, si fuera Messi yo jugaría en la Juventus, si fuera, con Cristiano, yo sueño, hace mucho tiempo, con que Cristiano y Messi se junten, yo, antes de que vaya Juventus, este Cristiano, en mi mente, yo decía, ¿qué pasa si Cristiano ya está desligado del Madrid y por ahí Barcelona se vuelve loco y le dice, Cristiano, ven, te pago tanto, ven, juega con Messi, para mí sería un sueño verlos a los dos, sería un deleite, ya, después de eso, ya. Si ni siquiera han jugado partidos por la paz o no, o. Si, pero sería lindo, no, sería lindo. Juntos, imagínate, van a jugar un equipo muy complicado, muy complicado, muy complicado, me gustaría más que jueguen una final de Champions, por ejemplo, ¿no? Barça, Barça y Juventus me encantaría. Si, pero yo quisiera verlos juntos en un equipo. Porque la única final de Champions que jugaron, de Champions, no se molesten, la única final de Champions que jugaron, Barça le ganó, la única final de Champions, jugaron Messi contra Cristiano, Barça, Barça le ganó, bueno, Messi le ganó a Cristiano, me hubiese encantado a mí ver una final Barça-Madrid de Champions, me hubiese encantado, no pude verla, pero. ¿Te puedo preguntar algo? Pero bueno, sí. Si tú fueras Cristiano, y te llaman y te dicen, oye, este, no sé, un par de años, y estás viejo, tu carrera, ¿por qué no te vienes al Barcelona a jugar con Messi? No, yo no iría, no iría. ¿No iría? No, yo no iría. No, yo iba a ser el número uno, hermano, no iba a ser el número dos de Messi. Pero ahí serías, quedarías como la dupla de oro de la historia del fútbol, hermano. Yo buscaba hacer, Barça, no tomo desayuno, ¿eh? ¿Y qué tienen? A ver, ellos buscan ser el número uno, Barça-Madrid. Claro, cada uno es estrella y necesita brillar en un equipo, no van a brillar dos estrellas en un mismo equipo. Cristiano quiere ser el número uno, igual también Messi, por favor. Lo único que te digo, Messi, que no vayas al equipo más pecho frío del mundo, no vayas al PSG, por favor. Así te ofrezcan millones de millones, no vayas al PSG. Mira lo que le pasó a Neymar, se volvió una congeladora. Ahora, no vayas al PSG, el equipo más frío, más congeladora del mundo. Si tú, jugador, quieres fracasar en la Champions, quieres fracasar a nivel internacional tu carrera, anda al PSG. Ganas plata, pero no pasa nada. Pero parece que va a ser la mejor temporada de su historia, creo, al PSG en Champions. Señor, yo digo como quiero, uno PSG como quiera, PSG como quiera. Parece que va a ser la mejor temporada de PSG, lo que estoy diciendo, porque lo veo mejor en la Champions, parece que va a llegar, mínimo llega a semis, creo, y con los que has dicho creo que hasta la final. No sé. Atención. No creo. A ver, Barturén sueña con Ronaldo, pero dice, uy no, faz motor, respeta. Perdón. Con este puño. Para mí el original es Ronaldo el Gordo, el brasileño. Dejen hablar, dejen hablar a Michelle, las puras tonterías que ustedes hablan, ese acá, tremendo sombrero, me encanta ese acá. Randy Marsh, Barturén, ¿te gusta un equipo brasileño? ¿Cuántos compartidos vamos, gente? No, no. No. Cuidate por la gente, no, no. Yo en Brasil, yo en Brasil, yo en Brasil soy fanático, no hincha, fanático del Palmeiras. Ahí está. Aline, un beso a la distancia. Ahí está. Producción, ¿qué les parece que si llegamos a 50, Barturén desfila con el sombrerito? No, 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 no. A ver, ¿qué te gustaría con el sombrerito? Por eso me mando saludos. ¿Por qué dejan hablar a Barturén? Dice acá, Neidota, CR7 tiene código, dice acá CR7. Messi, al Total Clean, por favor. Ahí está. PSG, Geni Loco, PSG dice acá, PSG, PSG. Yo le digo como me la gana, hermano. Dice acá, Messi, el peixe de Nazca, al peixe de Nazca dice acá. París, este, Saint Germain, ya, ¿contentos? París, Saint Germain. Señor, Barturén, no hay dos soles en el cielo, lo dejo ahí para que... Pero ya no soy hincha, pero no soy hincha de... Yo no soy hincha de ningún equipo en Francia. Yo soy hincha de Antonia Griezmann. Tú que eres franco peruano. Compatriota, compatriota. Tú eres franco peruano. Antonia Griezmann. Señor Barturén, no... Soy tu hincha. Señor Barturén, no hay dos soles en el cielo. Lo dejo ahí para que reflexiones, José Carlos Villas. Ah, ya, por lo de Cristiano y Messi. Que son Luis Miguel. Tú crees que Messi te escucha, no seas guachapo, oye. Acá Alberto Bartur. ¿Qué ahí? Bartur, te apoyo. ¿Cuál es el problema? ¿Qué hablas, papi? PSG es una mina de plata. Yo juego ahí hasta por dos soles. Oye, ese equipo es más pecho frío. Es un congelador, oye. Quiero que me des la alineación con Olivares en la banca. Por favor, ayúdame. Claro, mañana juega a las 1.23. Sí, mañana. Hay que hablar de eso. Es la tercera fecha de la jornada. Se enfrenta a Paraguay a las 8 y media de la noche. Rico partido. Paraguay que ganó en la semana. Claro que sí. Ganó Brasil. Si Perú, si Perú. Tiene que ganar sí o sí. Si Perú no gana Paraguay. Goodbye. Solano, renuncia. Solano, profe, con todo respeto. Si no le gana Paraguay, por favor, al día siguiente su renuncia. Por favor. Bueno, pero a eso vamos a hablar más adelante. Nos acaban de... Bueno, en esos momentos se está realizando la conferencia de prensa de Pablo Bengochea y ya habló sobre el tema de Kevin Quevedo. ¿Ah, sí? ¿Qué dijo? Expresó que yo sepa, no hay negociaciones con Quevedo. Se habló antes de fin de año, pero no se llegó a un acuerdo. Seguro se pueden juntar a hablar ahora. Siempre hay lugar para buenos jugadores, pero dependerá de la economía del club. Está hablando de buenos jugadores porque a él en el tema del gol le rindió. Y me dicen que hay preocupación en Alianza. Bueno, por eso. Bueno, ¿cómo es jugadores, no? Para Alianza tiene gol. Claro. ¿Cuántos goles hizo el Libertadores? Pues tiene más gol, pero que los demás. Pero fue el goleador. No, en la Libertadores ¿cuántos goles hizo? No, de Alianza. De repente es un crack, no me doy cuenta. En el torneo local. Le sirve, le sirve. Yo creo que es un crack en esto, en esto es un crack. En esto es un crack. ¿Cómo? Ya comienza. No, es que es la verdad, o sea, me venden a Quevedo como si Quevedo, no sé, pero fuera este Gabriel Jesús cuando empezó en Palmeiras. Pero para el torneo local le sirve y mucho, porque, a ver, para el torneo local tiene más gol que Balboa y tiene más gol que Rodríguez. Con lo que tiene Alianza, para el torneo local le alcanza y le sobra. No, no creo. Para el torneo local. Pero no decías que Balboa y... Yo quiero Libertadores. El torneo local para mí ya está por las puras. Yo quiero Libertadores. Ayer escuché clarísimo de tu propia boca que necesitan un 9, alguien que meta gol, que Balboa no funciona, que Federico Rodríguez no pasa nada. Para el Libertadores, este, Michelle hermosa, para Libertadores. Para el Libertadores. Para el torneo local lo puede poner el Chico Sánchez y va a funcionar. Vamos a volver con el tema de Quevedo también, en breve, en breve, ya. Pero vamos a ir con ADM Soccer Perú. ADM Soccer Perú, atención, la mejor academia de fútbol para menores en el Perú. De 3 a 15 años lleva a tu niño. Está frente al Plaza Lima Norte en el complejo deportivo Deport Center. ADM Soccer Perú, donde tu hijo perfeccionará la técnica en el fútbol con Paul Mayurí a la cabeza. Vamos, yo con Quevedo, ¿pero qué quieres decirle a Barturén? Ay, qué veo. Eh, Michelle. Ay, qué veo. Es bueno, vas a que adorado, ¿qué le quieres decirle? Barturén quiere probarse mi sombrero. Y está pidiendo a la gente que compartan para que pueda destinar una desfiladita así. Michelle, yo hago lo que tú me pidas. Ahí está, lo que... Si tú me pides, que me tire de acá me tiro. Ya, yo hago lo que tú me pidas. Ya, pídele algo, a ver, pídele algo. Ya, a pedido del público te vas a poner mi sombrero y vas a hacer una pasarela, ¿te parece? Lo que tú quieras. Yo lo hago. Perfecto, perfecto. Pero, ¿en cuántos compartidos quieres? No sé, depende de ustedes. No, depende de mi quiero. ¿Cuántos, Jan? ¿Tú qué dices? ¿Cuántos van a ver? ¿Cuántos van a ver en este momento? ¿Cuántos partidos vamos a veintidós? Veintidós. ¿En cincuenta? Que lleguemos a setenta. Ya, perfecto. Setenta. Setenta. Bueno, ahí está. Setenta y Barturéncito va a realizar... Me pongo el sombrero y desfilo. Un desfile. Ya. A ver. En vivo. Contigo. Ya, perfecto. Hablen de graus acá. Atención. Digo algo del que veo todavía. ¿Qué pasa? Riquito sombrero, lo vi en el área 51. A ver, señor y el auspicio acá. Bueno, ahí está. Qué decente el señor Barturén. Venga, muy educado. Está muy bien. Gracias. Ya, a ese paso que veo, terminará en esto de guerra. Hace rato. Setenta y saca. No, como aliado. José Caracconilla. Cuidate, protégete. Saludos desde Seattle. Buen programa, Mario. Seattle, ¿es positivos? Sí, el público. Sí. Obviamente, Seattle. No hay señitos. En Seattle, dice acá. Oye, que Barturén quiere campeonato con Mises. Sergio Morán. Barturén, el mejor periodista de Sudamérica. Gracias. No me lo creo, pero gracias. Hablen del Sport Boys. No, que malea, Oscar Oré. Oscar Oré, mira, mira, cuídate, protégete. ¿Qué dice? Cuídate, protégete. Oscar Oré. Oscar Oré. Cuídate, protégete, bañate y sal a caminar. Mucho. Setenta compartís acá. No, mucho acá. Yago Bazán. No sé si... Creo que puedes leerlo de repente, pero está muy agresivo. Pero le puedes leerlo. A ver, Leo, Leo, Diego Bazán. Miren lo que te... ¿Ya se pasó yo? Ya. Acá está, acá está. Por setenta compartí, Diego Bazán. ¿Qué dice Diego Bazán? A ver, ¿qué dice Diego Bazán? Maleado, Diego Bazán, maleado. ¿Dónde? Le, pues, lee, lee. ¿Dónde está? No lo encuentro, no sé. Aquí está, aquí está, aquí está. Aquí está. Señor, lea, pues, señor. Lea, lea. Ahí está. Yago Bazán. Jago Bazán. Ya. A ver. Ya que te vacila, feo. Dirígete a él, dirígete. ¿Cómo se llama? Diego Bazán. ¿Tiene foto? Diego Bazán, pon tu foto y tu nombre original y conversamos, ¿ya? Mientras tanto te voy a ignorar, ¿ya? Ya. Barturén tiene futuro en un programa de reality. ¿Quién? Debe ser conductor de Yo Soy. ¿Quién? El nuevo. Iván Espinosa. ¿Aquí a mí? Sí. Ah, Iván Espinosa, un abrazo. Sebastián Silva, Jim, tranquilamente, dice acá. Puede vivir debajo del sombrero, dice acá. Sebastián, sí, Michosa, Michosa. Saludos desde Ica, Jefferson, en mí. Saludos para la gente de Ica. Que le pida que se ponga la camiseta de universitario. A ver. Si ella me la pide, yo me la pongo. Ahí está. No hay problema. Si me pides que me ponga la camiseta de cristal, me la pongo. ¿Me la pones? Me la pongo. Este día trae, este día, mira, mañana, los de lunes voy a traer la camiseta. La de Chile, la de Chile. La de Chile también. ¿La de quién? La de Chile. La camiseta de Chile. No, no sea más. La de Marcelo Salas. No, la de Chile no hay forma. Yo soy peruano. No, no. Ahí está, ahí está, ahí está. Mishi. Yo me pongo cualquier cosa, pero no me puedes hacer que me ponga la camiseta de Chile porque ese es mi país enemigo. Yo no me la pongo. No, ¿por qué enemigo? No me la pongo. Ya pasó la guerra. Disculpa, yo... Ya pasó la guerra, tranquilo. En el fútbol es mi enemigo. ¿Te ha tratado mal un chileno alguna vez en tu vida? No, a mí no. A mí no. No. Pero... Yo le pido perdón porque yo he tratado... Pero el pasado no se olvida. Yo por pensar como a Bartolén... El pasado no se olvida. No, yo traté mal a la idea. Yo por pensar como... Déjame hablar a mí. Yo por pensar como a Bartolén, yo he tratado mal a algunos chilenos. Yo no he tratado mal a nadie. Buenas noches, buenas tardes. Y he tenido que pedir... Pero a mí me dicen... Oye, el chileno, este hermano, su medica, sudamericano, fuera... ¿Qué hermano, hermano? No, yo me disculpa. Mi hermano es el colombiano. Mi hermano es el... Y ahora tengo una presa. El venezolano, el ecuatoriano. Y ahora tengo una presa por los chilenos que no tenía antes. Que no tenía antes. Lo que sí, lo que sí... Chilenos no, pues hermano. Hay que aceptar las cosas como son. Yo he probado el ceviche de Chile. No, yo no he probado. Yo no he comido nada. Yo tengo familia en Chile, pero no conozco. José Jara Conilla creo que... ¿Qué dice? Yo creo que merece una grita... José Jara Conilla. ¿Tiene foto o no? Sí, tiene. José Jara Conilla. Mi 187. Jara, no me interesa. José Jara Conilla. Cuídate, protégete. Anda, bañate. Y lávate la boca con bastante jabón y lejía por malcriado y faltoso. No te han educado bien. Ahí está. País enemigo Chile. No, es acá. ¿En qué año vive? Es acá. Estamos en el 2020. No en el siglo XIX. Yo puedo asombrar a cualquier persona que me cruce de cualquier nacionalidad. Igual a un chileno. Pero en el tema fútbol, es mi enemigo. Es mi rival. Siempre va a ser así. Y el pasado no se olvida. Al menos yo no lo olvido. Víctor Peña, te saludo, Barturén. Bravo, así se habla, Barturén. El pasado no se olvida, Barturén. De acá. En el tema... Yo tampoco olvido mi ex. De acá, Víctor Peña. No. Saludos para... Yo me refería... No, le salió, salió. No, le salió. No, le salió. Saludos para el chileno.p. No, no, no. Guarda, no es una compañía. Vamos en busca de... Es una colega, no. Es una colega. Saludos para mi gran amigo Adolfo. El chileno.p. Saludos que quiere hacer... No, un saludo también para él. Y quiere que le patees penales. ¿Perdón? Un saludo también para él. ¿El pasado se olvida, sí o no? Sí, claro. No, 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 ahí está. Atención. Se aprende del pasado. Michi, Michi, un ratito, un ratito. Para el futuro. No te muevas, no te muevas. No te muevas, no te muevas. Para limpiarte la lagrimita. Ah, hoy, 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 hoy. Espérate. Estoy limpiando la lagrimita. Un matase, un matase. Espera, Barturén. Un matase, un matase. Primero explica bien. ¿A qué te refieres? ¿Por qué lagrimita? Una bromita, pues. ¿Por qué? Pero dime. Después te lo digo. No quiero dejar el micrófono. No quiero dejarte mal. ¿Pero por qué? Si uno... ¡Es una bromita! Está bien. Es una bromita, Michi. Es una bromita. Yo sé que estás feliz. Es fin de semana. Yo sé que estás feliz. Ay, ay. Además, te cantas en inglés, ya. Bueno, bueno. ¿Qué opinan ustedes respecto a la implementación del VAR? Mira, lo que me contaba mi tocayo sobre el artículo 104, ¿cierto? Sí, que también estamos chequeando. O sea, que ellos, según el artículo y según lo que ha declarado la gente de la Federación de la Liga, la Huachafá, la Liga 1, que ellos van a escoger en qué partido lo ponen el VAR. Sí, o sea, se levantan un día y dicen, a ver, hoy día ponen el VAR, lo ponemos en Cusco. La razón es porque aún no capacitan del todo a... Sí, pero Michi, no puede ser eso. Es injusto. Claro, 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 es injusto. O sea, la gente va a pensar que están favoreciendo a alguien. Por ello tenemos en cuenta para que el público... O sea, mejor que digan, para la última fecha de la partida, para la última fecha de clausura y para los partidos finales. No, para los partidos finales y punto. O sea, porque de verdad, o algún día dicen, no, bueno, algún día dicen, para la U-VAR, no para Alianza, se va a quejar la U. Para VAR, para Alianza, no para la U, se va a quejar la U. O Cristal. Claro, o sea, se va a quejar, o sea, no vale la pena. Creo que nadie quiere el VAR porque creo que los alianza se equivocan bastante, ¿no? Y creo que ya están acostumbrados a que se equivoquen tanto. Y le dan carne a los entrenadores, ¿no? Y los que no quieren VAR. Y además hay que decir la verdad, los equipos grandes son los mayores beneficiados y son los que tienen voz y la voz más grande en este tema. Y los equipos grandes, ¿no?, sin VAR son muy beneficiados, ¿no? Y yo no creo que la U, Alianza, Cristal, quisieran VAR. Por lo general, son bien beneficiados ellos también. Pero bueno, encima se quejan. A ver, Barturén, ¿dónde es el desfile escolar? Dice acá, no estamos en julio. Está bien, para que Alianza juegue limpio. Dice acá, Barturén, ¿dónde es el quino? Dice acá, Barturén tiene una pinta de colegio, ¿no? Colegio argentino, parece, uruguayo, no sé, con su pantalón azul y con esa blanca. Atención, a ver. La encuesta, ya tenemos encuesta. ¿Cuál es la encuesta? Es la siguiente, el VAR debería seguir en la Liga 1, sí o no. A ver, VAR en la Liga 1, sí o no. En todos los partidos, desde la fecha 1. ¿Cómo vale encuesta? En breve, en breve, vale encuesta, atención acá. Pero algo que aclararon es que las primeras fechas no se contará con el VAR. Saludos desde Irán, dice acá, Jean-Pierre Arias. Barturén, ¿qué futuro le ofreces a Michi? ¿Ah? Uy, no, ese es Alberto, se maleo, va. Es tu hincha, no. Valtur se merece algo, por ejemplo. Valtur es Carcamán, por tu causa. ¿Qué futuro le ofreces a Michi? ¿Para qué le voy a hablar a esa persona? Me ha amenazado. ¿Está amenazado? Me ha amenazado. ¿Qué le ha dicho? Me ha dicho que por favor no me meta con él. O sea, insinúa que soy maricón, saca audios donde supuestamente ellos... ¿No? ¿No, sí. Él insinúa que soy maricón y que soy maltratador de mujeres también. Y encima saca un audio mío, donde yo hablo con mi amigo Raúl Jaimes. ¿Sabe usted que sacar audios es ilegal, no? ¿Sabe que lo puede mandar, no, señor Carcamán? ¿Sabe que lo puede mandar, no? ¿Sabe que lo puede mandar o no? Por sacar audios ilegales. A Avenida España. No. ¿Sabe que lo puede mandar por audios ilegales, no? Audios privados. ¿Sabe eso, no? Y de agua. Bueno, en fin. Un saludo para La Fonseca y para Jorge Gerardo P. No, quería comentar... Audios son ilegales, ¿ah? Audios son ilegales. ¿Qué verdad? A La Fonseca. Uno no puede usar audios privados y ponerlos libremente en tu canal de YouTube porque te da la gana. No es así, hermano, ¿ah? Te voy a mandar a mi abogada. Lo de La Fonseca fue grabación, pero... No sé, Verónica, que estás viendo el programa, Verónica, mi abogada. No vas a hacer su pedido porque la van a estorquear. Verónica, te voy a pasar el video del faltoso. Bueno, ahí está. ¿Qué dicen los comentarios? Así se habla, Barturén. No puede haber bar hasta que se capaciten los árbitros. Oscar Oreb. Se prendió fuego todo. Demándalo, Barturén. Yo tengo a mi abogada, así que cuídese, señor. Bartu, fácil la haces con peluchín. Se acaba, Barturén, ¿cuándo llega Canchita Alianza? Demanda, pues. Yo ya pagué mi apuesta. Yo ya pagué mi apuesta. Sería en todos los partidos. No, yo ya pagué mi apuesta. Si la federación va a elegir a los encuentros. El pasado se envía, señor. Eso ya va por mal camino. El pasado se envía. Yo pagué la apuesta, este, Misha Hermosa. Yo ya pagué la apuesta. El bar traíse acá. Demándame, señor. Ya, ya. Presente usted su denuncia. Y es Monse, porque en YouTube están sus pruebas. Todos los puestos son las pruebas. Todas las pruebas puestas, ¿no? A Barturén, ¿te encanta la música? ¿Tú usas o no? No sé, nunca escuché esa canción. No he escuchado esa canción. Te la voy a hacer escuchar después. A ver, Binacional, en el Llano, no sirve ese equipo. Atención, señor, hablen de Grau. El bar no está para la Liga 1, señor. Solo favorecen a equipos locales. Señor Barturén, mándelo al abogado ciberneto. No, 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 no. No, no, no. Escúchame. No, Jan, escúchame. Yo no juego. En estas cosas serias yo no juego. Yo no me vengo con tonterías. A ver, a ver, diga. Si el señor me sigue faltando respeto, lo voy a mandar a mi abogada. Ya, a ver, a ver. Yo tengo la mejor abogada de este país. Mensaje, mensaje. No, 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 no. Mensaje al youtuber. No, 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 no. No tengo nada que hacer. No, no. Así que él me ha dicho que no me amenaces. Porque dice que no me amenaces. Yo no lo he amenazado. Lo he tratado de ignorar todas las tonterías que ha sacado en su canal de YouTube. Pero si me sigue faltando respeto, la voy a mandar a mi abogada. Y yo no estoy jugando. Porque tengo la mejor abogada de este país. Yo no juego cibernético o no. Yo tengo a mi abogada. Así que, por favor, que me respete para yo respetarlo a él. Porque yo he evitado hablar de él por las cosas que he puesto. No le he hecho caso. Bueno. Pero si sigue molestándome o si sigue faltando mi respeto. Y lo peor es que es tan tonto, es tan sonso que todas las pruebas están en su canal de YouTube. Pero los borra ahorita. No sé. Yo le aconsejo que me respete o que borre. Porque las pruebas están ahí. Y después va a perder todo. Pero descarga su celular mejor los videos, pues. No, no, no. Su celular mejor descarga los videos que ha subido él como pruebas, pues. No, no, no. Yo estoy tranquilo. Pero si me va a faltar respeto, me va a hacer actuar. Yo no quiero. No quiero actuar. El abogado a la basura, hermano, dice acá. Sofía Salas, agresiva. Sofía Salas. Alberto Valles, pero la abogada necesita que le pagues primero. Ay, qué maliaba. Todo parlo. Llamen al doctor, dice acá. Tipac. La gente quiere que hablemos de la Supercopa. Sí. Ah, antes que se me olvide, este, Michi. Allianza Universidad ya arregló con el Gol Perú. Oye, Barturén, por los brutubers tienes chamba. Así que respetas, dice acá. José Cara Conilla. No, a mí me paga, a mí me paga mi jefe. ¿Barturén? A mí me paga mi jefe. ¿Quién paga esa abogada? Hablando de pago, tengo un cheque a nombre de Barturén. ¿Ah, sí? Ay, ay, ay. ¿Ah, sí? Llegó un cheque, bueno, con Tisi. Creo que se te cayó por ahí y lo acabo de recoger. ¿Ah, sí? Sí, sí, tengo el cheque. Lo voy a traer. Guarda con eso. Lo voy a traer. Yo no, yo no, este, Michi. Yo siempre hago que todos me depositan a mi cuenta. Yo no, yo no con cheque. ¿Qué pasa con, no sé acá. ¿Qué pasa con Yalesca, compadre? Dice acá, acá, contesta el señor productor. Gonzalo, es acá. Por favor, el Ministerio de Ambiente. No, no, no. Diego Gutiérrez, mi maleado. Diego Gutiérrez ha venido acá, ¿no? Sí, sí. Ha venido a almorzar, ha ganado precios. Se pone ese. Mándale un saludo a Diego Gutiérrez, que ha venido acá. ¿Diego Gutiérrez? ¿Diego Gutiérrez? Ah, el que viene la vez pasada, el que se dio a mi polo. Y encima esa chocera, mira. Diego Gutiérrez, no, es de Anderas. A ver, Diego Gutiérrez. Diego Gutiérrez, ¿qué dice? Lee, 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 lee. ¿Tiene foto? Diego Gutiérrez, cuídate, protégete, mete un duchazo, ya, y sale a pasear, camina, no sea flojo. Upa, su jefe es Yings, y su Yings está acá, y dice acá, bueno, sí, no lo voy a poner. Yo, no está para vos, no está para vos. Disculpa, pero tú no eres mi jefe. Acá tengo el cheque, mismano. Tú no eres mi jefe, disculpa. Tú no eres mi jefe, disculpa. El que te paga es otro. Acá es el que jefe. Ah, acá, pero el que me paga es otra persona. Ya, ya, chicos, la gente quiere ver el cheque, que está al nombre de Barturén, pero he tratado de ser cautelosa con los datos para que no puedan ver eso nada más, pero aquí está el monto. ¿Pueden observar? No, guarda, guarda, guarda. A ver, 46 compartidos, no quieren que Barturén se ponga el sombrero de Michado. Por favor, ya, ya está. No quieren. ¿Cuántos compartidos va? Porque hay solamente 46 compartidos. ¿Cuántos has pedido? He pedido 60. ¿No? 60, ¿no? Ha pedido 60. Este es el 11 que podría, que está trabajando Alianza Universidad para jugar con Alianza el próximo viernes. Entonces, Morales en el arco, Ramos, Cánova, Gambetta, Carvajal, Morales, Vilches, o sea, Oscar Vilches, Jack Durán, Landauri, Pajoy y Maidana. Luego, probó con Ramírez en lugar de Maidana y con Bashi en lugar de Ramos. Ese es el 11 que podría usar el equipo de Alianza Universidad para jugar con Alianza el próximo viernes. ¿Qué arregló Alianza Universidad con Gol Perú? Cerca, cerca, cerca a un millón. Cerca, cerca a un millón. Cerca, cerca. Ahí está, nos quisieron negociar el año pasado porque ofrecían muy poco, dijeron no, punto, tuvimos que viajar hasta Guadalupe para transmitir el universitario a esa universidad. Pero bueno, gracias a la gente. El lunes presentan la camiseta en Guadalupe. Ahora tendremos todos los partidos de Alianza Universidad para ver, ¿no? Yo creo que hay un jugador muy interesante como Jack Durán que tranquilamente puede cambiar de equipo, lo van a ver mucho más ahora que transmiten los partidos. Sí, no, y contarte que el día lunes presentan la camiseta de la Alianza Universidad en Guadalupe oficial. Le ganaron a Muni en un amistoso 2 a 1 en dos tiempos de 40 y después en el siguiente partido con Muni jugaron los juveniles del equipo de Alianza Universidad y perdieron 2 a 0, ¿no? y empataron con Ayacucho 1 a 1 también. Algo que me causó curiosidad y también en parte gracias fue que noté que, digamos, clubes como Deportivo Yacuabamba y también Alianza Universidad, ustedes saben que luego de los entrenamientos realizan como que terapias, aparte también crioterapia, es necesario para relajar los músculos. Me han dado una mala noticia. Y ellos lo hacen en el río. Me acaban de dar una mala noticia. Una consulta, antes de la consulta, ¿cuál es el equipo favorito en provincia? José Galvez. No, no, no. José Galvez no, no, no. ¿Qué pasa? Productor, cuídate, protégete. No, no, no. Báñate y saca pasión a tu perro. Señor, un poco más de respeto. Responde. No, un poco más de respeto con la gente de allá. ¿Qué pasa? No, un poco más de respeto con... Escúchame. Esa es verdad. A los dos nos pones cabeza, esa es verdad. Llamo a César. Esa es verdad. Llamo a César. Igual también. Un poco... ¿Está abogado, eh? ¿Está abogado? Llamo a César y dice... Me chalequea, me chalequea, me chalequea, me chalequea a mi hermano. No. César lo ayuda todavía. Lo ayuda todavía. Lo ayuda todavía. Un poco más... Un poco más de respeto porque... Yo un saludo para toda la gente de Chimbote. Mi ex enamorada con la que casi me caso es de Chimbote. Así que, por favor, respeten a la gente. ¿En qué año? Casi. Hace dos añitos, ya. Ya. ¿Habías decir algo? Sí. Acá, espérate, es mala información. Ya, me acaban de ver una información que no me gusta. ¿Cuál es? Lo digo ahorita, la alianza. No me gusta. Deja de matar jugadores, ¿eh? ¿Ah? Deja de matar jugadores. No me gusta. Es una información. ¿Por qué? No sé Starcraft, está bien. Pero bueno, era... Yo digo lo que pienso, sin anestesia. Estamos en un país democrático. Ya. Y puedo decir lo que me da la gana. Es verdad. Ya, habla, habla, habla. Mientras no agrae a alguien... A veces has ofendido. Te da la mano a veces. Bueno, en fin, ya. Bueno, no, te dice que no me gusta. Que me ha puesto mal. Ya me malagró el día, ya. Habla, ¿cuál? Me dicen una persona que tiene muy buena información de alianza. ¿Marulanda? Gracias. No, no. Gracias, Marulanda. No es, profe. Un saludo. No es mi culpa. Acá no es mi culpa. Era saguero Marulanda, ¿no? Sí. Era saguero. Le ha hecho cuatro guachas. El mejor jale. Ya vengo eché. El mejor jale de alianza. Le ha hecho cuatro guachas. El mejor jale de alianza. Gua, gua. Está bien, está bien, está bien. Bueno, ya. El mejor jale de alianza, Víctor Omar Marulanda. Me acaban de dar una información de alianza. ¿Hay música de fondo o algo o no? No, no hay. No hay. Bueno, entonces lo lanzo, lo lanzo. ¡Lance, señor! Me acaban de informar. Me ponen mal, me ponen mal. Me ponen mal. Me ponen mal. Me ponen mal. Me ponen mal la información. Me ponen mal. Mejor por el final porque no han compartido. Me ponen muy mal la información. 70 compartidos se ponen sombrero, modelan con millen y sacan la información porque, ¿verdad? No han compartido. No han compartido. No han compartido. ¿Cuántos compartidos van? No han compartido. 50. En 70 compartidos. 70 compartidos. Sí, pero la verdad me... 20 más. La verdad me malagro el día. Eli Balvin, Cartaman, cuídate, protege. Barturén, buenos saludos a los que vendemos huevitos de corniz. Daniel Belit, dice acá. Póngale el fiesta. No, 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 señor. Por favor. Otra vez me dicen, dice acá, Marcatoro Meléndez, la fuente de Barturén, dice acá, es el de la puerta, dice acá. Atención, señor Jim, la gente quiere que estudie para entrenar usted. No, yo no voy a ser para técnico. ¿Verdad? ¿Por qué te gusta el tema de eso? No, 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 no quiero. Después me creo lo máximo, ¿no? Y ve, y no, no, no. Así como el productor. Estás agarrando carne, ¿eh? Como el productor, como el productor de acá. Como el productor de acá. Estía para técnico y transforma, ¿no? Como el productor de acá. Atención. Se desmaya, Michelle. Dejen hablar a Barturén con B, chica. Bart. Barturén, salúdame. Soy Canillita. Dice acá Otto Riffransen. Otto Riffransen. Un saludo para ti, que te vaya bien. Sigue en la chamba, hermano. Así es, hay que lucharla día a día. Lucha, hermano. Compartiles acá, la información ya está en D, porque veo arregló con Alianza. Esa es tu información. Ay, ay, ay. Esa permisa ya salió en el diario del peruano. No hay nada, no hay nada oficial. Salud Barturén, el mejor es acá. Dejen hablar a Michelle. Técnico, técnico. Ya, manda correo a Elera. Es acá. Otto Riffransen. Oiga. Optimus. No, no. ¿Qué pasó? Michelle, por favor. Yo me quedo callada. Ustedes sigan hablando. No, es que, no, no. Michelle, tienes que venir a internet. No, sigue leyendo los comentarios. Por favor, Michelle, no. Pero Michelle. No lee, normal lee. No, por favor, Michelle. No, no. Uy, se molestó. Michelle, si quieres que me vaya, me voy, Michelle, para que tú hables. No, no, no. Tú me pides algo y yo me voy. Oh, ¿qué pasa? No, no, no. ¿Qué pasa? Soy original, pez hermano. Sí, robón, robón. Soy original, pez hermano. Yo nomás le ruego. ¿Cuál es el problema? Uy, no. O sea, es el tema del esto, pues, del programa. Hoy solito cae. Del programa. Hoy solito cae, ¿no? Solito cae, solito cae, solito cae, solito cae. Ah, no, del programa, del programa, del programa. Solito cae, solito cae. Voy a aprender a cantar en inglés, voy a aprender a cantar en inglés. Ya, por favor, lee los comentarios. No, no, lo que pasa es que la gente quiere que hablemos de la Supercopa. Ya, ya. ¿Qué te pareció la Supercopa, Michelle? A ver, por favor. A mí sí me sorprendió el resultado, no me lo esperaba. Pensé que Binacional iba a dar más lucha, más pelea, que incluso el score iba a ser favorecedor para Binacional. ¿Ustedes vieron el partido? Sí, sí. Quizás por eso no hablan tanto, ¿no? Del partido, del encuentro. No, es que... A ver, coméntenme, pues. Ahora, escúchame, público. Ahora sí, pues. Ahora quiero, ahora quiero que hablen. No, ya me molesté. Hablen. No, ya me molesté. Ya me molesté. No, ya me molesté. Hablen. No, Michi, yo te quiero. Le cedo el micro a ustedes. Te adoro, te adoro, te adoro. No, no, ya me molesté. Michi, yo te quiero, te adoro. No es lo máximo, pero... No te lo permito. No, pero por si acaso, el partido, ¿a quién lo fue? A las seis. Yo a esa hora estaba en mi bus, en mi viaje interprovincial a Atevitán. En el hierbatero. He llegado a mi casa ocho y media y no he visto el partido. ¿Para qué voy a mentir? Pero sí he visto el resumen. Yo no miento. Yo digo la verdad. Está derramando brutalidad ya la señorita. Estoy siendo sincero. Se ha contagiado, se ha contagiado. No, ya, ya, ya guardó mi cheque. No, chicos, ya se ha contagiado. Ya se ha guardado mi cheque. Ya me aseguré con su cheque. Ya aseguró mi cheque. No, desde aquí, cuando yo me equivoco, yo pido disculpas. ¿Qué pasó? Por si acaso. A ver, es un tema serio. Yo le pido disculpas públicas a la gente de Grau. Yo no estuve de acuerdo con que contrataran a Pablo Segarra. No me gustaba. Pero tengo que decir que, bueno, me equivoqué y lo reconozco. Pablo Segarra, buen planteamiento, salida rápida, atacando fuerte, buen jale, collazos. Un equipo sobre todo dinámico y rápido, ¿no? Desde acá le pido disculpas a la gente que maneja Grau, porque cuando me consultaron por ahí, ¿no? Hablando un poco de fútbol, no me gustaba. Lo de Pablo Segarra. Ah, cuando nos contraté esa vez. Señor, tranquilo. Ya. Y bueno, pido disculpas porque de verdad reconozco que me equivoqué. Nada más. Es verdad. El partido, el partido. No, pero sigan opinando, pues, el partido. ¿Qué les pareció? ¿Quiénes metieron el gol? ¿Qué tal las jugadas? ¿Qué les pareció? ¿Cómo les sorprendió Grau? Gabriel, dice acá, yo vi el partido por radio, dice acá. Señor. ¿Quién metió gol, Bartolincito? Bueno, tú ya. No, este, collazos, lazos. Grau recibió la buena suerte de la USA. Me gustó bastante el juego de Grau. Se nota la idea de juego, el trabajo de Segarra. Recordemos que él llega de trabajar con las canteras de Cristal, quien llevó por muchos años que campeone la reserva. Por momentos se veía que Grau destacaba bastante en el contragolpe. O sea, se replegaba y aprovechaba las pocas oportunidades de contragolpe y mostró mucha efectividad en eso. Mientras Binacional, digamos, quizá sufre bastante los jugadores que ya no tienen esta temporada, como es Millán, como es el mismo Collazos también, quien ahora juega para Atletico Grau. Grau tenía la pelota y no sabía definir. No se notaba la idea de juego y le costaba bastante el bloque defensivo. Es por eso que, digamos, iban al ataque y lo sorprendían a la hora de defender. Y se nota el trabajo de Grau, a pesar de que son pocas las contrataciones. También un buen trabajo de Gary Correa, Paukar, lo de Collazos también, que sorprendió en el arco. Y bueno, creo que Binacional se dio por vencido cuando perdió ese penal. El delantero uruguayo, Sebastián Gularte. Y bueno, también el ingreso de Manco no fue tanto como se esperaba. O sea, reventaban bastantes elogios. Pero bueno, recién está iniciando el torneo, veremos cómo se va desarrollando. Sí, se ve que es tan serio. Sobre todo yo contaba eso, que no hay desesperación por la pelota que ha recibido por Gol Perú, sino que van a invertir y porque quieren... Son gente que le ha costado mucho invertir, años de trabajo, mucho camino, para que Grau juegue ahora primera. Y mira, ascendió, campeón de la Copa de Centenares, también campeón de la Supercopa. O sea, están haciendo las cosas bien. Me alegra porque es su cruce. Sí, además lo de Segarra a mí me alegra. Pero Bartolencito, Bartolencito, tú sí le tienes que dar un consejo exclusivo a Pablo Segarra y a Carlos Segarra. A Pablo, Pablo. Payaso. ¿Pero por qué decirlo? No, no, esto te va a repitar. No entiendo. Debes darle un consejo a Pablo Segarra porque debe controlar un poco más su temperamento. Estaba ganando 3 a 0 y a los dos los expulsa. Pablo es un técnicazo. A los dos. A mí me gusta como entrenador. ¿Qué consejo le podrías dar para controlar? Nada, que respire hondo. Yo sé que a veces los árbitros son fregados. También por ahí los jugadores alguna vez no te hacen casi una indicación. Pero nada, a Pablito Segarra que a mí me encantaría que algún día dirija Alianza. Me encantaría porque es un buen técnico. Este, yo creo que tiene que manejar un poco el temperamento, ¿no? Pero yo creo que lo va a hacer. Porque está tranquilo. Y le va a ir bien, le va a ir muy bien en grau porque el profe, el profe sabe manejarse. Le va a ir muy bien. Es un técnico muy capaz. Ha estado dirigiendo menores en España. Un saludo para él. Lo de grau también es destacable porque supo anular a los jugadores más desequilibrados de Binacional. A Andy Polar, por ejemplo. No se les vio por momentos. No, pero va a sufrir. Yo creo que la mayor brutalidad del 2020 fue la de Binacional. Porque fue una brutalidad, una brutalidad. Y lo vuelvo a decir, una brutalidad haber sacado a Mosquera de Binacional. Ah, ahora. Lo he dicho varias veces, Martín. A mí no me gusta Mosquera, pero es el que más conoce del equipo. No, a ti te gustaba Inmuchero. Inmuchero, no. A mí me gusta Mario Salas. Y a Pesermano. Un técnico así. Si no te gustara Bencochea, no lo chalequearías como lo chalequeas todos los días. No, yo creo que le dio seriedad alianza nada más. Sí, creo que el error fue que... Yo sí me he declarado fan de Mario Salas. Yo sueño todos los días. Un día quiero despertar y... No, pero... No, 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 no. ¿Pero es que no me dejan terminar, pues? Un día yo sueño despertar, prender mi televisor y que diga, bienvenido Mario Salas a Alianza Lima. Eso es lo que yo sueño. Eso yo sueño. Sueño con que Mario Salas dirija Alianza Lima. Ese es mi sueño. Está bueno. Y espero que algún día se cumpla. Ese es mi sueño. Yo admiro a un técnico que es Jurgen Klopp, ¿no? Aguardeo de la Jurgen Klopp. Pero del torneo local respeto mucho cuando dirigió Salas porque la verdad que el equipo juega bien. Es mi caso. A mí no me gusta cómo juegan los equipos de Mosquera y tampoco me gusta cómo juegan los equipos de Bencochea. Tengo que admitir que Bencochea le dio seriedad alianza nada más. Nunca me he declarado fan del juego de Bencochea. No te he declarado fan, pero lo chalequeas, lo defiendes como si fuera tu papá, tu tío, no sé. Esas son cosas muy fuertes. Ahí vamos a tener que conversar después. Pero es que eso es lo que me parece. Está bien. Eso es lo que me parece. Ya, tranquilos. ¿De qué estoy hablando? Vamos a hablar después. ¿De qué estoy hablando? Nada más te digo. ¿De qué estoy hablando? ¿Estoy hablando de otra cosa? Está bien la broma. Está bien el choc. Tranquilito. Cuidado con lo que dices. Cuidado con lo que dices. ¿De qué estoy hablando? Cuidado con lo que dices. Yo nunca he dicho que es familiar Mosquera tuyo. Jamás digo eso. Pero yo no tengo problema. No es mi familiar. Tranquilo. 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 ¿Está bien? Vamos a hablar después también. ¿Por qué te molestas? No te hemos compartido, Juan. No tiene sentido tu molestas, hermano. 93. La promesa, no sé. Para relajar un poco más el ambiente y antes que esto termine en una mecha brava. No, no, no. Me amenaza sin sentido. O sea, cuando él habla de Mosquera, no. Va, Arturelcito, vamos. Vas a hacer lo siguiente, ¿ya? Mira, vas a realizar el desfile a la forma en cómo te estoy enseñando. Agarra el micrófono. Ya. Así no me puedo poner. Bueno, a tu gusto. Vas a caminar hasta acá. Agarra el desfile. Mira, entonces, tiras. Y te doy el desfile. Ya. Lo voy a exhibir a mi modo. A tu modo. A mi modo. Caminata, media vuelta. Media vuelta. Perfecto. Lo voy a hacer a mi modo. Vente el sombrero, pues. Imagínate que al frente tienes gente que desea comprarlo. No, no, no soy un rato con botas, ¿ah? Ya, bueno. Hazlo a tu estilo, no hay problema. Voy a añadir a mi estilo. Ya, vamos. Pero, por favor, no una música bonita. No toda la música. Yo la acomodo, yo la acomodo. Yo la acomodo. En breve viene la música, tranquilo. ¿Está ahí, está ahí o no? Espérate. Está que nos reclama acá en Viraflores, ¿ah? Ya comenzará. Ya comenzará. Ajá, ahí. Está bien, perfecto, perfecto. Por acá. Ya, ya. Ah, su estilo. Espera, 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 Bartolí, espera. Desde Piura llega un hincha a ver el partido de Atlético Grau. Vamos, tú mismo eres. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? Ya. Bueno, en estos momentos Bartolí está realizando la exhibición del hermoso sombrero que compró en Gamarra a 20 luquitas. Es para protegerse del sol. Tu frase célebre, cuídate y protégete. Y es por eso que está promocionando este hermoso sombrero con una textura súper delicada. Con un diseño que resalta. Vamos a ver una vueltita para que puedan notarlo mejor. Él considera que con ese sombrero va a llegar a tener más acogida a su público y sobre todo van a llegar más chicas. Tendrá más jale. Eso es lo que espera. Veremos. Y pues bueno, esto fue el desfile de Barturén con mi hermoso sombrero. Dice acá que hay rojas. Barturén, modelé con intensidad que el señor Sala lo está mirando. Dice acá. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? Listo, listo, listo. A ver. Parece ara, dice. ¿Qué te pareció el sombrero? Me metió personalidad. Claro que sí, me gustó tu personalidad. ¿Qué te pareció el sombrero? ¿Te protege? Quiero bastante cómodo, me cuida, me protege del sol. Sí, la verdad. ¿Lo recomiendas? La próxima, con ese gorrito, un bibirí y un short y unas sandalias y listo, vamos a la playa. Directo a la playa. Mirá, mirá. Acá le lea al tal César. ¿De quién? Quiere que le hable, quiere que le hable. ¿Qué César? Por la capa, por la calle. No, yo no voy a elegirme al señor. Ya, listo, listo. Que sea inteligente y borre todo lo de su canal de YouTube porque son pruebas para mi abogada. ¿Cómo va la encuesta? ¿El bar? ¿Cómo va la encuesta del bar? El bar debe seguir en la Liga 1, ¿sí o no? 46 sí, 38 no. Ahí está. 56 sí, 48 no. 49 no. 49 no quiere que venga. Ya, 49 no quiere que venga. El gato, dice acá, Benzuren. Por mi se llama, por mi se llama. Ah, bueno, no sé. Barturen, dice acá. Lo que hay que... No, no. Riquita material. Le has dado material al chico que... No me interesa. No me interesa. Cuídate, protégete. No me interesa que pongan videos míos. Sofía Salas. Pero cuando me falta ese respeto, prepárate. Sofía Salas es tu hincha, mira. Cuídate, protégete. ¿Quién? Sofía Salas. Sofía Salas. Ah, cuídate, protégete. Es tu hincha. Mándale un beso. Sofía Salas. Tiene cara de niña. Sofía Salas. Sí, pues estoy en un saludo. Sofía Salas, un besote para ti, que te vaya muy bien. Gracias por seguir el programa. Cuídate, protégete. Este hincha número uno de Barturen. Pásala bonito. Buen fin de semana. Si vas a la playa, échate bloqueador. A ver. Ayer vio un mensaje de... Sofía Salas. De los chamos, dicen. No, Sofía Salas. Sofía Salas. Sofía Salas. Con tanga, Cristian Barturen. Con tanga. No ha usado tanga. Boxer sí en la playa, pero tanga no. Barturen, manda besito a la cámara. Dice acá, por favor. El profesor Salas está... Me ha mandado besito ya. Dice acá en Chile. No, no. Barturen, el próximo jale de Colo-Colo. Mi mayor respeto al profesor Mario Salas. ¿Pude entrevistarlo una vez? Un tipo correcto, caballero. Que dice las cosas claras. Tremendo entrenador. Tremenda persona. Bueno, Barturen ahora es hincha del Colo-Colo. Dice acá. No, no, no. Disculpa. En Chile, yo me hice hincha del chile por el más grande. El mejor delantero del fútbol peruano. ¿Qué pasó? Bueno, ahora ya está Paolo. Pero antes, antes de Paolo era él. El mejor delantero que yo he visto. Que yo me hice hincha del fútbol por él. Que yo, que él, si jugando en cristal, yo me hice hincha de él. Y cuando llegó a Alianza, el día que lo presentaron en Alianza, fue el día que más lloré en mi vida. De alegría. Así que, yo me hice hincha del fútbol de Chile porque fue, no campeón, fue bicampeón en Chile. Flavio Maestro y Profe. Mi mamá, yo me lo respeto, pero usted, goleador de goleadores. Nada más. Ya, bueno, bueno, este, bueno, cambiando de tema, llegó un nuevo refuerzo al Carlos Stein. Se llama Nils David Matos. Es noruego. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Nils David Matos Hartsaka. Nils David Matos Hartsaka. 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 Es noruego. Noruego. Noruego, hermano, cuídate y protégete, viejo. Ayer, 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 no sé. Ayer los carlistas jugaron un partido amistoso contra UTC y el resultado fue 0 a 0. Así es, bueno, uno nuevo en la Liga 1, provecho, provecho. Que lo puede medir el programa y va a salir su titulado abajo. Provecho, provecho, ahí está, vamos a ver. Increíble, un noruego. Es de velocidad menos. Ayer también, ayer también fue la noche tricolor. Ese noruego es mochilero, lo vi tocando su guitarra en el bus de la 73, dice acá, ¿qué más, liado? Ah, sí. Acá, a ver, ahí coincido con Barturén, dice acá, Deme Rodríguez, ¿a quién ama a Bartu, a Mario Salas o a Maestris, dice acá? No, 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 yo, mi ídolo de niño, yo de niño tuve dos ídolos, de alianza no, de otros equipos. Pero tú eres de alianza. Está bien, pues, pero mis ídolos no son de alianza, pues, hermano. Tienen que ser. ¿Qué quieres que haga? ¿Por qué? ¿Por qué tú lo dices? ¿Por qué tranquilo? ¿Por qué eres de alianza? No, 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 yo soy de alianza, pero mídolo, mídolo de niño, que me ha hecho llorar, porque yo he llorado cuando, cuando él, cuando él llega a alianza, es el día que más hicieron mi vida. ¿Y cuando le hacía goles a Cristal? ¿Perdón? ¿No llorabas también? ¿Cuando le hacía goles a quién? De Cristal alianza, ¿no llorabas? No, es que. ¿Cuando le hacía maestría y goles a Cristal alianza? Porque ese fue a la U de Chile y volvió al Perú a Cristal. Sí, sí, claro, claro, claro. ¿Cuando le hacía maestría y goles a la alianza? Me molestaba, claro que sí. Pero cuando llegó alianza, lloré un montón, era lo máximo, mídolo de niño. Lástima que no llegó a mi otro ídolo alianza, que fue Oscar Ibáñez, pero bueno, ni modo, pues no todo se puede tener en esta vida. Bueno, acá la gente se presta para la vaina con lo que has dicho, porque yo no voy a cumplir. ¿Mi ídolo? ¿Yulinho? Tengo tres ídolos. A ver, ¿cuál es? Yulinho, Jorge Amado Núñez y Marco Valencia. Ah, esta vez. Michelle, ¿tus ídolos? ¿Lobatón? Bueno, sí, Lobatón, también Sheput. Ah, ayer lloraste, entonces. Sí, no, no, esa despedida me puso sentimental. A mí me gustó, por muchos años, Carlos Lobatón, su juego, y ahora es triste no verlo. Es una pérdida, bueno, no falleció, pero es una pérdida en el campo para Cristal, definitivamente. ¿Vieron el partido ayer? ¿Vieron la noche tricolor o no? Sí, sí, una parte. ¿Vieron una parte? Sí. No vieron el partido. Señor, vean el partido. ¡Hablen! ¡Hablen, pues! ¡Ay, hablen! Quiero que hablen. Tuve un evento, tuve una activación ahí. Ah, tuve una activación ahí. Una narración. ¿Quién metió el gol? Una narración. Sheput. Una narración. Golazo, golazo. Ah, el resumen, visto el resumen. Golazo, golazo de Sheput. Una narración chistosa. Del pincel. Sí, sí. Bueno, bueno, ya, resultó la cuesta, bueno, vamos. Sí, 57%, no 43%. Ya, ya está. Sí. 57% está de acuerdo con el VAR en el Perú y el 43% dice que no, dividido. Como siempre este país, polarizado, dividido. Oye, el hashtag encado. Se encanta, el hashtag. No, ya, ya, ya murió el chándalo. Se da la una, me estoy muriendo, tío. Bueno, el hashtag yo diría... 8 y media mañana, la alianza con Vallejo en Eurico. 8 y media mañana, Vallejo. Alianza contra Vallejo. Ya. Y mañana juega la selección Sub-23. También, la mañana juega la Sub-23 contra Paraguay, 8 y media. Solano, te deseo lo mejor. Tiene que ganar sí o sí. Pero si no ganas mañana en la noche, ya el domingo presenta tu renuncia, hermano. Por favor, les pido que pateen a dar con solamente cinco veces, nada más. Por eso me conformo. Chau, placer mucho. No seas pecho frío, pese, hermano. Chau, chau. Y recuerden, la mejor academia de fútbol para menores en el Perú es ADM Soccer Perú. Los encuentras frente al Plaza Lima Norte, en el Centro Deportivo Deport Center, ADM Soccer Perú, comandados por Paul Mayurí. Chau, chicos. Chau. Chau, cuídense. Chau. 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 Chau.